Ella se menea, me shocka la pistola, me pregunta lo que es. Yo le disculpe y no llega hasta las colas usadoras en las camas por ahora. Le gusta contar que ella te esconde, crees que la devoran. Papacito, ahora estoy ocupada, lo que amo cuando salga. El jalote, loco por reventarte ese culote, pa' que explote. Después coge tengo un pote, quítate el escote, que yo sé que te gustan malote y tu novio por recorrer los coyotes. Ella se menea, me shocka la pistola, me pregunta lo que es. Yo le disculpe y no llega hasta las colas usadoras en las camas por ahora. Le gusta contar que ella te esconde, crees que la devoran. Los toleros en el pantano no se atrapan, los de milones están tirando más las zapatas. Están hablando mucho mejor pa' dentro de la plata. Oro en el cuello le duele que no se alacan, pa' ta 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 ta. Le volamos la pata, uno de los míos a los polices en la can. Hoy en de los kilos sabemos de qué es rata. Dejete lo piste y andamos en el mapa. Eres jalote, loco por reventarte ese culote, pa' que explote. Después coge de un pote, quítate ese escote, que yo sé que te gustan malote y tu novio por recorrer los coyotes. Somos tolarones, lamos y nos robamos. Vestido de Dolce, Fenty, Ferragamo. Seguimos generando cash, no le bajamos. El hijo me dijo que pronto coronamos. Ya me delante, eh. A los giles mal al lado, supere, eh, eh. Ando con la 23, navegando la maceo en la corche, eh. Cayen. Ya me delante, eh. A los giles mal al lado, supere, eh, eh. Ando con la 23, navegando la maceo en la corche, eh. Cayen. Los pistoleros en el patano no se arrapan. Este millón está tirando mal hasta pata. Ganando mucho mejor pa' dentro la plata. Oro en el cuello le duele que no está lata. Patatatata, le volamos la pata. Menos en los míos, a los policías en la tan. No viendo los kilos sabemos de qué es rata. Preje, tengo quince y andamos en el mapa. Ellas se menean. Pues llega la pistola, me pregunta lo que es. Yo le vi un pin y llega hasta las bolas usadoras. Él está más por ahora. Le gusta contar que ya está con el clín que la devora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!